Un año, creo que era en abril, ustedes me invitaron a este programa el día de la captura del narcoterrorista Santrich. Ese día yo dije que a mí eso me parecía que obviamente era una noticia, pero que no era una sorpresa que hubieran capturado a un narcotraficante. Hoy digo lo mismo, yo entiendo que sea una noticia, que lo suelten, pero no me parece una sorpresa que lo suelten. ¿Por qué no? Porque la JEP es un diseño de criminales para criminales, es una justicia paralela, es una parajusticia diseñada por un presidente que yo me niego a aceptar que sea un miliciano de las FARC, pero como se comporta y por lo que hizo creo que me hace dudar, firmó un acuerdo de impunidad y el mecanismo central de toda esa inmundicia que está metida en ese acuerdo desafortunado es la JEP, porque fue un diseño perverso que ningún país decente en este planeta ha diseñado un sistema de justicia donde yo le digo al delincuente, diseñe usted el sistema de justicia que quiere para que lo juzgue como usted quiere. Eso es una cosa aberrante y eso no lo pasa sino en Colombia, eso no ha pasado ni en África, ni siquiera en los procesos de paz. Profesor, eso fue así, o sea las FARC diseñaron a la JEP. Sí, sí, porque es que un sistema en que usted no va a pagar cárcel por ninguna razón, ni por violar niñas de nueve años, ni por narcotráfico que no tiene nada que ver con la supuesta confrontación militar, ni secuestrar ni torturar niños, eso no tiene nada que ver con la guerra, con unos jueces escogidos por gente ideológicamente cercana o coincidente con ellos, con un sistema donde le dicen cuente lo que usted quiere y lo vamos a condenar a que pestañee cinco veces al día y le vamos a dar la galaxia por cárcel. Es un sistema diseñado por gente que está ideológicamente con ese grupo, con penas que son ridículas porque no son ningunas penas y entonces es un sistema como digo diseñado por los bandidos para los bandidos. Entonces, ¿por qué nos tiene que sorprender que un narcoterrorista, narcotraficante lo coja la JEP, lo compruebas de que estaba traficando 10 toneladas de cocaína posterior al 2016 y entonces ¿por qué nos tiene que, después de ver todas las demoras, todas las cosas que decían los señores de la JEP que vamos a mirar, que es que estamos estudiando, que no nos han mandado las pruebas? Uno no tiene que tener dos dedos de frente, ni quien acostado, para entender que era un sistema judicial diseñado por los bandidos para exonerar a los bandidos.